La idea de hoy es ver un ejemplo con generación de reglas a partir de los datos de las canciones y de las features que teníamos. Entonces vamos a ver si podemos integrar esos resultados en un único esquema de conjunto de transacciones y vamos a explotar algunas reglas. Y de paso les vamos a pasar algunos tips que les sirvan para encarar el TP y por dónde ir, dónde poner un poco más de énfasis en el preprocesamiento, en la generación de nuevos features que pueden ser potenciales item sets para la construcción de reglas. Entonces el ejemplo por ahí es bastante similar en la primera parte a lo que mostró Juan la semana pasada. Así que van a estar familiarizados con el script. En principio tenemos una conexión a Mongo para traer, en este caso están todos los casos unidos de charts. Y los features. Entonces ahí vamos a tener chart features. Recuerden que ahí en esa unión aparecían, se generaban algunos datos faltantes. Entonces nos van a quedar algunos principalmente atributos del lado de los features con valores nulos, que en todo el rango de features va a ser nulo. Vamos a estar sin valores. Entonces la idea es sacar esos casos. Entonces hay un query de find que simplemente filtra desde la colección esta que tengo linkeada acá. Esperen que voy a agrandar un cachito porque no deben ver nada. Ahí ven mejor. Perfecto. 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 Entonces. Genero la conexión a Mongo a esa colección. Hago un find para filtrar todo lo que no sea igual a nulo. Por el atributo album name. Que ese album name viene desde la parte de features, no de chart. En chart se llamaba album con mayúscula. Entonces tengo la conexión, me traigo los datos. Esos son en total 15.000 observaciones con 19 variables. Son estos datos que tienen, además de la info del chart, la información de las features. También me voy a traer las canciones, que es el dataset de Lyrics en español. Que les habíamos pasado para hacer algunos ejercicios de base de datos no estructuradas. Que tienen en total 748 canciones. Entonces acá tenemos autor, el track, y acá adentro en lyrics está la canción entera. Tenemos, no se puede ver, pero bueno, por el tooltip sabemos que todo eso es texto. ¿Sí? Texto plano. Texto plano. Así que, bien. Ahí vamos a trabajar ahora después con algunas cuestiones de text mining. Entonces ya tenemos esos datos. Acá yo lo que hice fue hacer un pequeño proceso de ingeniería de features que consiste en quitar la temporalidad del ranking. ¿Sí? ¿Sí? Tomando, haciendo una agregación a la media de las variables continuas. ¿Sí? Ya sea danzabilidad, cuán acústico es el tema, la energía. Bueno, todas esas propiedades que ya conocemos. Agregarlas por nombre de artista, el track y el álbum en el que aparecen. Y quedarme directamente con los valores promedio en esos tres, en esas tres features. ¿Sí? Y eso se va a guardar en este dataset. Entonces, ahí vamos a empezar a achicar también el conjunto de datos. Acuérdense que ahí teníamos en el dataset este de FFID. Teníamos 15.000 registros, más o menos. ¿Sí? Bueno, las features a lo largo del ranking fueron las mismas. ¿Sí? Entonces, eso no nos complica a nosotros. Bien. Y lo mismo vamos a hacer con los valores de stream. Lo vamos a convertir en un valor de stream promedio. Y con la mejor posición que alcanzó ese tema en el ranking. ¿Sí? Entonces hago lo mismo. Agrego para streams. Vamos a hacer una agregación para la posición también. ¿Sí? Y lo que termino haciendo es juntando todos los datasets. Eso. Todos esos data frames los voy a joinar. El join va a ser por las tres variables esas que estuve utilizando hasta ahora. ¿Sí? Entonces, primero, junto las medias de los features con la media de streams. Y después a eso le agrego las columnas de mejor posición. ¿Sí? Ahí estamos. Y acá ahora lo que hago es borrar un poco todas esas cantidades de datasets que me habían quedado. Tengo df mejor posición. ¿Sí? Este que sería el de los charts. La media de los features. Streams. ¿Sí? Bueno. Borramos eso. Hay una ahí que no lo encontró que es charts. porque no existe esa media de charts. Esta la tengo que sacar. Listo. Bien. Y ahí ya tenemos el dataset este de acá. ¿Sí? Que tiene 1527 filas por 14 variables. Todas relacionadas con lo que viene desde la tabla de features. Más la cantidad de streams promedio. Y la mejor posición que alcanzó el tema es en el ranking. Bien. Cualquier cosa, si hay alguna duda, me van parando. Estas son funciones que ya les había presentado Juan la semana pasada. ¿Sí? Que tiene que ver con el procesamiento del corpus. ¿Sí? Y todas las distintas operaciones para ir haciendo sobre los textos. ¿Sí? Limpieza de signos de puntuación. Eliminar algunas partes de la canción que eran redundantes. Como por ejemplo la primera parte que hablaba sobre el verso. Conversión a minúsculas. ¿Sí? Cosas relacionadas con el sitio web de donde hicimos el scrapping. Perdón. Sí, decime Marcos. En este data frame que creaste, el último, donde está todo el resumen. No logré ver, o no recuerdo por lo que fuiste diciendo antes, si también está la letra de la canción en ese data frame. No, no, no. Eso va por separado. Primero juntamos en nuestra primera parte hasta acá. ¿Juntaste las features? Ok. Claro, claro. Si bien yo traje de la base de datos todo, recién preprocesé los features acá. ¿Sí? Acá hay un preprocesamiento de los features. Y ahora vamos por los textos. Bien. Entonces, esta parte es la que opera sobre los textos. ¿Sí? Una de las funciones. Acá llamo esa función con el data frame de lyrics. ¿Sí? Y el atributo lyrics. Esto es lo mismo que habíamos hecho para los otros TPs. Ahí procesa el corpus. Vamos a ver uno de los casos. ¿Sí? Bien. Y def lyrics 1. ¿Sí? También es un bodoque de cosas que tiene artista y el track. Y después tiene el atributo con la canción propiamente dicha. Bien. La segunda parte es la generación de la matriz de término documento. Es decir, ahora yo tengo solamente un corpus de documentos. ¿Sí? Un corpus de documentos. Y lo que vamos a hacer es convertir eso en filas y columnas. ¿Sí? Entonces, tanto la instancia o la función que procesa o que me genera esa matriz de término documento. Y ahora lo voy a llamar. La llamo con el corpus que habíamos creado en la función anterior. Un esquema de pesado. Un criterio de peso. En lugar de trabajar con las frecuencias solamente hay una normalización de esas frecuencias por tf y df. Y le pido 10.000 términos. En realidad hay menos de 10.000. Hay 6.000 y pico. ¿Sí? O sea que me va a traer todos los términos que hay disponibles. No, estaba seleccionando. Ahí va. Ahora sí. La dimensión de la matriz son 748 documentos. ¿Sí? Ahí la base de datos documentos tenía 748. Y la cantidad de términos, o sea de columnas que hay son 6.072. Acá ahora lo que hacemos con esa matriz de término documento es pasarla a DataFrame. Nada más. Simplemente convertimos a DataFrame. Y después yo había estado haciendo... Esto no lo habíamos visto el otro día, el martes, pero... Parte de alguna de las ingenierías de feature que se pueden hacer es empezar a identificar diferentes vocabularios. Lo voy a pasar por alto esto y ahora después volvemos y lo conversamos un poco. Pero la idea era empezar a identificar si hay vocabulario relacionado con algunos géneros musicales. Y lo que hice yo fue agarrar un vocabulario de reggaetón de una página. Puse vocabulario, reggaetón, y hay glosarios de términos de reggaetón. Con eso podríamos además buscar después de otros géneros. No me fue fácil encontrar de otros géneros todavía, porque busqué muy poco. Pero de reggaetón aparece al toque. Y la idea es ver si después los documentos tienen términos asociados a reggaetón o no. Como para construir un feature nuevo. Pero vamos a seguir y ahora después vuelvo sobre eso. Esta parte la dejo comentada y después así me acuerdo que es lo que no les mostré. Entonces, yo ahora tengo por un lado las canciones, tenía con el data frame de textos. Y tengo también lo que serían los features. A la matriz de término documento le tengo que agregar las columnas que tenía previamente esa tabla. Que eran el tema y el autor del tema. El intérprete o el artista. Ya que por esos campos voy a hacer la unión entre tema y artista. Entonces, ahí ejecuto la unión. Y ahora me quedó un data frame más grande todavía. Y lo que voy a hacer es sacar los... Una cosa importante. Cuando yo hago esta unión, la coincidencia entre las letras que tengo y los features que tenía no es total. Porque bajamos algunas letras y no están todas. Ya que están filtradas por idioma español. Entonces, ahí se me volvió a achicar el dataset. Entonces, de las 748 canciones que teníamos, ahora me quedaron 444. Fuimos comprimiendo ahí un poco los datos. Y cuando achicamos eso, nosotros teníamos un vocabulario que respondía a todas las canciones. Cuando se achicó, hay palabras que tenemos ahora que no están en ninguno de los documentos que quedaron. Entonces, esas palabras hay que sacarlas. Entonces, lo que fui haciendo acá es un filtro que en esta opción de acá termina filtrando las palabras, o sea, las columnas que tienen frecuencia cero. Es decir, me voy a quedar con todo lo que es distinto de cero en este which de acá. Bien. Ahora le agrego lo que sería una columna de ID, un transaction ID. Y con eso, vamos a verlo. Es este. Feature ok. Ahí va. Tiene 4252 columnas. Esto es. Así. Por. Sí, 4000. Está bien, dije. 4252. Es decir, se achicó el vocabulario casi en 1800 palabras, más o menos. A ver si puedo llegar a lo último. Se me tilda todo. Esto por acá. Acá, al final de todo, se unió con las features. Entonces, ahora tengo columnas que son palabras y columnas que son las features. Bien. Ahora voy a comenzar una parte un poco más de ingeniería también de features que tiene que ver con las discretizaciones. Recuerden que, cuando trabajamos con reglas de asociación, no tenemos, no podemos trabajar con variables continuas, sino que necesitamos trabajar con etiquetas. Porque estamos analizando presencia y ausencia de un ítem en un carrito de compras. O en una transacción. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer acá es discretizar las variables continuas que tenemos. Algunas, nada más. Yo, para este ejemplo, solamente preparé una discretización de tres opciones o cuatro. ¿Sí? Tres opciones creo que hay. Después ustedes deberían ir viendo. Lo que está piola que revisemos acá son los criterios de discretización. Acá, este caso estuvo discutido el martes. Yo le voy a poner la versión original para mostrarles cómo queda la variable discretizada con este criterio. Y después vemos el caso que discutimos. Voy a guardar eso acá. En esta situación, nosotros podemos usar... Recuerden que nosotros discretizamos o con la herramienta discretize a rules. ¿Sí? Y esta es otra opción que es cat. La función cat permite agarrar un dominio continuo. En este caso, por ejemplo, la posición. Y yo puedo definir intervalos con algún criterio. En este caso, yo usé como criterio los cuantiles. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto así, me da los cuantiles. Pero no cualquier cuantil, sino que elegí los cuantiles de la variable original. No de toda esta filtrada. Es decir, me traje los cuantiles de toda la base que tenía de features. Para determinar bien cuáles son los máximos valores, los mínimos. ¿Sí? Que no me quede sesgado por la muestra esa de 400 muestras que tengo. Y entonces uno le da cuáles son los breaks. ¿Sí? Cómo van a estar esos cortes. Y las etiquetas que quiero que le ponga a cada uno de ellos. Acá también. Esperen que estas etiquetas son del ejemplo aquel de allá arriba. Vamos a sacarlas un toque. Vamos a ponerlas acá y probamos este. Entonces, esta configuración me da cuatro intervalos. ¿Sí? De uno hasta 51. Entre 51 y 98. Entre 98 y 147. Y mayor a 147. Entonces, la posición, la categoría posición va a variar con estos cuatro valores. Ahí corrí la categorización y fíjense que nos queda esa configuración de etiquetas. ¿Sí? Con una presencia por ahí muy marcada en la primera etiqueta. Vamos a ver cómo sería ese histograma. ¿Sí? Si yo tomo las 200 posiciones. Está dividido así. A ver, podría tomar algunas menos y ver. ¿Sí? Ese sería el histograma de esta variable y yo la estoy discretizando por un método automático, tomando los cuantiles a ojos cerrados. Entonces, ¿qué relación encuentran con cada una de esas etiquetas y el problema que estamos resolviendo? Perdón, ¿acá muy alta es un número bajo, una posición alta en el ranking, los primeros puestos del ranking o es algo al revés? Claro, exacto, exacto. Sí, es eso que acabas de decir. Fíjate cómo son los cuantiles de la posición. Las posiciones más altas son las que están en el primer cuantil. Ah, bien. Sí. Y las más bajas son las del último cuantil. Si vemos el histograma este, también nos damos cuenta que el primer cuantil va a estar en las primeras posiciones y el cuarto cuantil allá a lo último, cerca de las 200. Entonces, la pregunta era, ¿qué relación hay entre esas etiquetas y el problema de reglas? No entendí la pregunta. No, la pregunta es, si yo defino todas estas etiquetas, ¿sí? Tengo la variable categórica y voy a trabajar en un problema de reglas de asociación. ¿Estas etiquetas qué son? No están equilibradas, ¿no? Eso sí, eso salta a la vista, pero ¿qué función tienen esas etiquetas? ¿Qué son? Esos son tus ítems, digamos. Sí, eso. Sí, son ítems, ¿sí? Entonces, y yo ahí tengo lo que mencionaba el otro compañero, que están desequilibradas. Yo acá, esto ya me da información del soporte que tiene cada una de estas etiquetas, ¿sí? Entonces, yo ya per se sé que el ítem de posición igual baja, ¿sí? Cuando esté evaluando, digamos, con la discretización que hice es bastante escaso, ¿sí? Y va a haber pocas cosas que sean frecuentes con una que tengan una posición en el ranking baja. Entonces, tendría que buscar una estrategia de, digamos, de darle una semántica a esa variable para que sea operativa también, ¿sí? Que no, solo por discretizarla mal, no la pierda o no pierda ítems que por ahí quiero llegar a analizar, ¿sí? Tengo una pregunta. Eso igual está como directamente relacionado con que cuando vos armaste el DF, el E-Fit, ok, de posición te quedaste solo con la mejor, ¿no? O sea, cuando... Sí, 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 sí. Como de cada canción te quedaste con la mejor posición. Sí. Sí. Igual la variable... Por como está configurado el dataset y por las cosas que hemos visto en el primer TP, hay una cuestión ahí con relación a la forma que tiene esa variable posición, que es así sesgada, ¿sí? La mayoría de los temas que entran a las primeras posiciones del ranking duran una semana, entonces ahí cuando yo hago la media, de eso siempre, digamos, la mayoría de los valores son chicos, no hay una perduración larga en el tiempo de todos los temas, ¿sí? Están como que están más comprimidos hacia las primeras posiciones. Sí, y los que llegan al final son menos. Entonces, acá, una de las cosas que estuvimos discutiendo el martes fue, bueno, a ver qué estrategia podríamos adoptar para balancear esa discretización para que sea un poco más operativa y no perdamos datos ya con la discretización, ¿sí? Que estos, que los casos que sean baja, media o alta, tengan una permanencia y los que son muy altas no aparezcan siempre, ¿sí? Entonces, bueno, una de las posibles soluciones que encontramos en la discusión fue, bueno, recalibrar los umbrales estos, en lugar de usar cuantiles que son fijos y que pueden estar por ahí corrompidos por esta... Por esta situación de asimetría, repensar un poco esos umbrales. Y volver a hacer, volver a discretizar esa variable. En este caso, ahí tomando entre 1 y 25, ¿sí? Que sería acá. La mitad de esto, ¿no? Tomar esto como muy alta, tomar como alta de ese 25 hasta 100, ¿sí? Un tramo bastante largo. Y después de más de 100 que sean bajas, ¿sí? De 100 para allá son... La posición fue baja, una posición intermedia entre 25 y 100. Y después considerar muy alto todo lo que está por encima de 25. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve ahora esto? No van a hablar nada hoy. ¿No había un método clúster? Es una pregunta... O sea, sé que hay el método clúster, pero el método clúster no será como mejor. Puede ser. No sé por qué. O sea, vos estás decidiendo que vos querés que el primero vaya de, no sé, de 1 a 25, de 25 a 100. O sea, lo estás diciendo vos, no sé, por alguna razón. Pero algo que lo diga automáticamente. ¿Cuál es la mejor división? Sí, la mejor división no la sabemos porque tampoco es que manejamos el negocio de la música, ¿sí? Puede ser que haya una cosa... A ver, me parece que en Spotify uno se podía bajar los 200 o solo los 50, creo. ¿Sí? Del chart. Corríjanme, no sé, a ver si tengo acá. Ahí, ¿pueden ver mi ventana? ¿Mi navegador? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve Zoom. Chart, Spotify, regional. Ah, solo Zoom, ¿ven? ¿No ven mi navegador? No, sí, ahí se ve. Bien, los virales son los 50. Entonces, ese ranking también lo podríamos cambiar y decir, bueno, tomamos los 50 como muy alto y de 50 para abajo son otros, son bajos, ¿sí? Altos y bajos, si están arriba de 50 y del otro caso. ¿Sí? Con un criterio del negocio, no un criterio arbitrario nuestro como hicimos acá. ¿Sí? Después del caso de esa separación por un clustering, ¿cuántos grupos le pondrías vos ahí? Tres. ¿Por qué? No está muy bien definido acá. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí también es una... Sí, no, no sé cómo justificarlo. No, bueno, pero a ver, para que hagamos el ejercicio de pensarlo un poco, digamos, cuando uno, quizás, si habría algunos huecos más pronunciados, capaz que, no sé, decir, bueno, y acá, entre estos, capaz que puede haber alguna cosa, y estos son extremadamente bajos. El tema es dejar una variable que tenga sus ítems también algo operativos, no matarlos por ahí del vamos. Puede ser que nos interese solamente si tendríamos más abundancia de letras y de temas, ¿sí? Quizás, quizás, quizás no nos importe si hay algunos ítems que son los, o solamente queremos trabajar con generar reglas de los que son populares, o de los que están en los primeros niveles del ranking, y ya está, listo, los otros que se vayan por infrecuentes, ¿sí? Pero, a priori, por ahí podríamos considerar dejar algunos. Bien, entonces, sigo con la discretización. Acá, en estos casos, también habría que hacer algún ejercicio. La danzabilidad, por ejemplo, también está segmentada por baja, media, alta y muy alta. Probablemente, sea necesario hacer un estudio o un análisis un poquito más elaborado para decir, bueno, en lugar de separar solo por... Solo por... No tengo la danzabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Es ese... ¿Por qué va con ese? Es este, ¿no? Tiene esta forma, podría ponerle algunos bind más, como para... Pero no tiene una forma interesante, digamos, tampoco como para decir, bueno, la separo de acá hasta allá, ¿sí? Habría que ver qué es... ¿Cómo decir? Bueno, los mejores, o los temas más bailables de todos son los que entran entre... Son estos, los más bailables. Bueno, separarlo, no sé, en dos, en tres, lo que está en el medio es lo medianamente bailable, y lo que pasa es que si dejamos solamente estos casos de acá para poco bailable, nos va a quedar algo con muy poca presencia. Probablemente no nos moleste, ¿sí? O no sea parte de los objetivos de KDD que tenemos para trabajar con eso. Ahora, fíjense acá, qué interesante, uno podría también ir viendo cómo es la relación entre la posición, entre la posición, ¿sí? Que discretizamos antes y la bailabilidad de un tema, ¿sí? Y también podemos empezar a ver, bueno, cuántos, digamos, cuántos entrarían con un... Cuántos ítems serían frecuentes si pongo un soporte del 10%, ¿sí? Recuerden que tenemos transacciones 444, ¿sí? Con el 10%, que sería bastante de eso, ¿sí? Son solamente a partir de acá. Este 44, este 55, todo lo que sería bailabilidad media y baja, con esa configuración no entraría nada. ¿Sí? Entonces acá podríamos pensar en cambiar esa discretización. Diciendo, por ejemplo, a ver, vamos a cambiarle los rangos. Si venimos de acá, a ver, vamos a buscar, antes que nada, pensemos en poner los mínimos, los máximos, un summary. Si, el mínimo es 473, entonces podría poner, le digo, bueno, de 0.4 a, no sé, hasta la mediana, mediana es 0.7. Si, la mitad, hasta la mitad son, son bajos. 0.7. De ese 0.7 hasta 0.8. Sería medio, y de ahí hasta, ¿cuál es el máximo que tenemos? Hasta uno sería, hasta uno que sería el máximo de bailabilidad. Sería muy alta. Entonces saco, saco alta, saco muy alta, y dejo baja, media y alta. ¿Sí? Y vamos a ver ahora. Bien, hoy lo mejoramos bastante. Aunque hay algunos casos que no van a entrar. Sí, muy alta con baja. No es frecuente que un tema sea poco danzable y esté en posiciones altas. Y que esté en posiciones bajas y sea poco danzable tampoco. Si, si son, si es medianamente bailable, o si es bailable bajo, va a entrar en posiciones medias del ranking. ¿Sí? Bueno, acá también perdemos estos dos. Si tiene bailabilidad alta, no está en posiciones bajas. Y si tiene bailabilidad media, tampoco está en muy alta. ¿Sí? Con eso, podemos empezar a explorar a ver qué cosa nos vamos a encontrar a partir de los soportes que generemos. Entonces, esta primera exploración es clave, porque ya nos da una idea de soportes que vamos a encontrar en la base de datos. La base de transacciones que estamos analizando. ¿Una pregunta hasta acá? Una consulta. Sí, Germán, decime. ¿Hacerlo por igual frecuencia no sería una opción viable para esto? ¿O ya establezco mucho que sea todo igual? Y por ahí se te mezclan algunos conceptos. ¿Sí? Estaría bueno hacerlo a partir del histograma. Porque hay cosas que, no sé, los que son los que están los más bailables, ¿en dónde terminan? Es medio difuso ese límite, ¿no? No sé, qué sé yo. Yo no sabría cómo llamarle algo muy alto. A ver si lo hacemos por igual frecuencia. No sé, yo digo, meto, agarro la cantidad, divido todos los conceptos estos de los 444 en 3 o en 4 beans. Y meto ahí, pero puede ser que, no sé, en este caso los primeros 100 capaz que me llegan, no sé, hasta por acá. Estoy metiendo cosas de muy alta frecuencia junto a cosas de muy baja. No sé, habría que analizarlo. No sé si no es aplicable. No quiero decir eso. No es que no sea aplicable. Sino que tratemos de verificar que no se mezclen conceptos dentro de esos beans. Probablemente la clase esta baja que yo definí acá, tenga ese problema. Hay cosas que están, este 07, y está ahí en el límite, digamos. Pero bueno, tampoco es que sabemos cuánto es mucha bailabilidad o baja bailabilidad. Ok, gracias. Bien. Sigo un cachito más, entonces. Este caso va a ser similar también. Acá podemos, a ver, me voy a traer, voy a hacer lo mismo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Habría que ver de qué manera, cuál es la mejor forma de discretizar el dominio este de temas acústicos. Uno acá, qué sé yo, también podría pensar en decir, bueno, transformo la variable y trato de buscar cosas que sean un poco más equitativas a partir de esos rangos. Hay que ver en cuántos, ¿sí? Hay que ver en cuánto deformamos el sentido que tiene la variable, ¿sí? Podría decir, no sé, te explico un logaritmo a esto. Seguramente, bueno, no mejora nada, no mejora la variable, así que tampoco es que nos va a ayudar demasiado, nos cambia la orientación, pero no es que se vuelve o más acampanada o más cerca de una normal como para que podamos tomar alguna medida ahí de que sirvan los cuantiles, esas cosas. Quizás también acá directamente lo que sirve es decir, bueno, muy acústico, ¿sí? Por lo que se ve ahí, muy acústico sería, no sé, todo esto de acá, valores más altos relacionados con lo acústico. Y bueno, podría decir que todo lo que esté arriba de 0,4 es muy y todo lo que esté por abajo es nada, es poco. Y quedarme con una variable binaria entre 0 y 4, y de 0,4 a 1 el resto. Y entonces acá directamente pongo baja o alta proporción de acústico, ¿sí? Y listo, mirá, ni así consigo que todos vayan a entrar, es decir, van a ser casi todos, va a ser bajos valores de acústico. Bien, a ver, le voy a correr un cacho más, a ver si tengo algunos valores más. 0,3. 0,2. 0,25. 0,25. Ahí va, más o menos. Bien. Y... Ahora viene todo el proceso de ir acomodando todos esos datos, ¿sí? Las variables que me quedaron entonces, son, eran 4.255 variables tengo, lo que voy a hacer es sacar algunas de ellas, porque voy a necesitar empezar a hacer algunas transformaciones adicionales, ¿sí? Me voy a quedar con todos los términos, ¿sí? Y con las que discretaíce nada más. ¿Sí? Los términos y las que discretaíce. Entonces, ahí en features, me quedan 153 casos. Vamos a ver los cuáles son. 153, me parece que me falta... Ah, pues están todas mezcladas, está bien. Pero acá debería estar... Las categóricas deberían aparecer... Ah, no, pará, 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 aquí se marcan acá. Ah, pará, 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 pará. Porque tomé todas las variables ahora. Antes teníamos un límite de... Teníamos un límite de... Había dicho... 150 variables. ¿Sí? Por eso lo tengo así con esto. Qué... Qué mal. Bien. Ahora voy a tener que hacer entonces... Ver cuáles son las últimas que tengo. Tengo... 425, las últimas tres. Las últimas tres son las que tenían información... Esto sería así. 400... 4.250... 4.255. 5.255. Sorry. Así. Ahí va. Estas son las últimas que había agregado. Entonces tengo 55, 4, 3, 2... Entonces esto es de 1 a 4.200... ¿Cuánto dije? Un poquito más necesitaría ver acá. Esas no las quiero tampoco. Bien. Ahí está. Ahí está. Está la 40. 41. Está la 41. 41. Después va desde la... 55. 55, 55, 54, 53, 52. Bien. Sorry la disprolijidad, pero... Este es 5. Este es 5. Y esta variable, la 161, tiene que ser... No, me parece que están todas. Este sale. Por las dudas, esperen que lo voy a hacer así. No. Así. Y... Este lo comento. Y esta la saco. Ahí va. Eso. Y... Ahora venimos acá. Lo que vamos a hacer es... Cambiar. Hacer una... De las que nos quedamos... Vamos a hacer una... Una... Un reshape para que nos quede el ID. La variable. ¿Sí? Y... A ver... Bien. Fíjense. Acá en single. Lo que tengo... Esta estructura tengo ahora. ¿Sí? Entonces nos dice... La transacción... Por ejemplo. Vamos a ordenar por transacción. La transacción 1 tiene esta palabra. En realidad tiene abajo. ¿Sí? Aborrecí. Y... Todas las que tiene cero... No están presentes en la transacción 1. Después... Más al final... Deberían aparecer... Las variables categóricas... Que definimos. ¿Sí? A ver... Ahí... Sigue siendo la 1... ¿Sí? ¿Sí? 1... Ya va a aparecer la 2... 1... Falta un montón... Bueno... Ahora la filtro... Lo voy a hacer es filtrar... Los valores cero... ¿Sí? Y ahí... Ahora sí... Me quedo un poquito más... Pequeña... Y acá está... ¿Sí? Entonces... Ah... Se me filtró... Danzabilidad... Y... Le pifié en un... En un... En un índice... ¿Sí? Entonces... Y... Voy a tener que sacar esta también... Por eso estaba... Estaba separada... Vamos de nuevo... ¿Se entendió más o menos lo que hice? O... O fue muy... Muy lioso... No... No se entendió nada... O sea... No... Se entendió... Más o menos... Se entendió bien... Más o menos... Está... Eh... Un segundo... A ver qué... Se me... Se me pasó una... Una variable... Ah... Acá arriba... Esta... Se coló esta... Es uno... Menos de acá... Es... Hasta... 40... Bien... Y... Ahora voy de nuevo acá... Ticutucu... Bien... Ahí está... Filtré los ceros... Bien... Entonces... Quiero chequear esto... Está... Ahora sí... Eh... Entonces... Lo que hice fue... Agarrar... Todas las columnas... Como estaban acá... Sí... Fíjense que... En esto... Yo tengo... Todas las columnas... Sí... De todas las palabras... Pero no todas están presentes... Sí... Entonces... Lo que hago es... Transponer... Esto de acá... Estos términos... Van a pasar a ser... Variables... Sí... Van a ser la variable... Esta... Sí... La segunda columna... El... Transaction ID... Va a ser el ID de transacción... Y valor... Será el valor que tenía en esa tabla... Sí... Como... La variable... Las que categoricé... Sí... Las que categoricé... Tienen baja... Alta... Sí... Las que convertí en factor... Y los términos... Tienen unos o cero... Los cero... Los saco... Porque el cero significa... Que no estaba presente... En ese carrito... Sí... Y me quedo solamente... Con... Las... Las... Las palabras que... Tenían frecuencia... Uno... O más... Que son las que estaban en el carrito... ¿Sí? Bueno... Genial... Entonces... Y ahora... Ahora lo que... En este paso de acá... Voy a separar... Las que son... Variables de texto... De las que son categóricas... Porque voy a hacer como... Dos... Dos... Procesamientos separados... Para cada una... Separo las de texto... Separo las categóricas... Las de texto... Voy a renombrar... El valor que tiene acá... ¿Sí? Por un prefijo... Que me va a indicar... Que eso es un término... ¿Sí? Eso es un término... Entonces acá... Esta se llama... Le pon... Con cateno a cada palabra... Term... De término... Y... A las categóricas... Voy a tomar... El valor... Que en el caso... De las categóricas... El valor... Tenía que ver con... La etiqueta... Que yo le había agregado... Si era baja... Media... O alta... Y voy a usar... La variable... Que en este caso... Sería... Categoría... Posición... ¿Sí? Categoría... Posición... El igual... Y el valor que tiene... Y voy a reemplazar... Lo que tiene variable... Por... Eso... Eso para que me quede armado... El ítem... Con... Una... Con un significado... Que diga... Bueno... La categoría posición... Igual baja... Para cuando vayamos a hacer reglas... Podamos interpretarla... De manera fácil... ¿Sí? Entonces... Corremos... La primera transformación... Corremos la segunda... Y ahora... Lo que hago es... Concatenar esos... Esos datos... En este... En este mismo single... ¿Sí? Entonces... Vuelvo a... A concatenar eso... Y elimino... Voy a eliminar... Fíjense como quedó ahora... ¿Sí? Como queda ahora... Voy a eliminar esta... Que se llama valor... Porque yo no la necesito más... Y... Esperen que... Necesito sonarme... La nariz... Y... Las columnas de ese single... Las voy a renombrar a... TransactionId... Y a ítem... Bien... Entonces... Ahora este single... Se llama así... TransactionId... E ítem... ¿Sí? Si yo ordeno esto... Por número de transacción... Tengo... Todos los ítems... De una transacción... ¿Sí? Ahora... Lo que voy a hacer... Es escribir esto... En un... En un archivo... ¿Sí? En formato tabla... En formato tabla... Y hasta... Y ahí... ¿Sí? Acá... En este paso... Finalicé... Acá... Finalicé... Una parte del... Del preprocesamiento... ¿Sí? Yo ya tengo... El conjunto de transacciones... Listo... Para... Para ir a... Operar... A... Con... Con reglas... ¿Sí? Me lo guardé en un archivo... A ver... Eh... Lo voy a levantar... Eso está... Acá creo que se guardó... Sí... Se guardó así... Tengo... Cada una de las transacciones... Y... El ítem... Ah... Esto no sé por qué generaba este problema... Hay una parte que me mete un... Una... Que es letal... Cuando vamos a... A importar... No lo revise eso... Pero vamos a sacarlo ya que estamos... Porque si no después no lo vamos a poder... Abrir... Entonces... Yo ahí tengo... Guardadas... Todas las... Todas las transacciones... Eso... Eso lo que me permite es... Como una mayor flexibilidad... Yo puedo hacer por un lado... Todo el preprocesamiento... Guardarlo en ese archivo... De formato... Lo que se llama... Como una tabla... Pero en un formato de single... De single... Item... ¿Sí? Donde tengo el ID de la transacción... Y el ítem... Si tengo... No sé... Cien... Ítems en una transacción... Habrá cien registros... Que dice la transacción uno... El ítem... Transacción dos... El ítem... ¿Sí? Ese... Ese número de transacción puede ser... No sé... Puede estar ligado a... Un ID de... De cliente... Un ID de... No sé... De libro... En este caso... Son canciones... Yo las numere así... De 1 a N... Pero podría... Podría tener otro sentido... Ese ID también... Bien... Y ahora... Lo que voy a hacer es... Levantar desde ese archivo... Todas las transacciones... Sí... Prenque acá... Esto me quedó acá abajo... Voy a levantar a rules... Porque a veces... Da problemas... Y esto lo voy a sacar... Ya en total no lo necesitan... Entonces... Levanto el archivo... Que guardé acá... Que tiene ese formato de tabla... Formato single... Tiene un header... El separador... Es un espacio... Las columnas son... Transaction ID... E item... Y... El... El quote... El carácter que usa... Para separar string... Es el... La doble comilla... Sí... Con eso... Sí... Ahí ya levantó... Todas... Todas las transacciones... Y era... ¿Cuánto... ¿Cuánto teníamos ahí? Sí... 45.827... Ítems... Había... Correspondiente a... 444... Transacciones... Sí... Entonces acá... Tengo... 444... 444... Transacciones... En total... Tengo... 4248... Ítems... Podríamos... Inspeccionar... Algunos... Sí... Tenemos las... Categóricas... Y las que son... Términos... Eh... Asumen... Más o menos... Dice... Lo... Lo mismo... El más frecuente... Miren cuál es... Los ítems... Más frecuentes... Acústic... Acústic... Acústicness... Baja... Que tiene... 301... Ocurrencias... Sí... Categoría... Posición... Media... 202... Ocurrencias... Quiero... Baby... Noche... Bueno... Esas son palabras... Las tres palabras... Más frecuentes... De todo esto... Eh... Ese tipo de palabras... Por ahí... Aparecían algunas reglas... Un poco interesantes... Con eso... Eh... Tenía que ver un poco... Con que... No sé... Era algo como... El 50% de los temas... O más... Eh... De los que estaban... En las primeras posiciones... En las altas... Decían... Baby... Eso como para... Para verificar... Constatar un... Una... Una cuestión... Eh... Que se sabe... ¿Sí? Que todos los temas... Dicen Baby... Pero... Bueno... Eh... Dicho por los datos... También... Bueno... Y ahora... Lo que vamos a hacer... Es correr... A Rules... Con... Una configuración... De... Generación de reglas... ¿Sí? Confianza del 50%... Es decir... Una confianza alta... Soporte del 10%... En el caso nuestro... Cualquier cosa... Mayor a 44... Entonces... Corremos las reglas... Obtenemos en este caso... 2.936 reglas... Vamos a correr esto... A ver... Vamos a hacer un... Un ordenamiento... Esto... Sort... Y... S... Sort... Termina... Y... Termina... Termina acá... Termina acá... Y... Decrecen... Acá... Acá tenemos el conjunto de reglas... Con mayor cantidad de leaf... ¿Sí? De mayor a menor... De mayor a menor... Fíjense que todas están en el orden del 10% de ocurrencia... ¿Sí? Por la cantidad... Aparecen... Aparecen... A ver... Tenemos valores... Valores altos de leaf... A partir de... Tener... Valores muy altos de confianza... Y... El coverage... También bastante bajo... A ver... Déjenme hacer una cuenta... Sería... S... Un... 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 besser... Un... 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 Yo pensé que... Este... Este coverash... era... Era... La... La... El... 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 No... Pero no me da el lift Si hago la confianza Esta dividido esto Me da más chico Me da 7.35 Ahí tendría que chequear Bien la métrica esta de coverage Bien Pero acá Lo que estamos viendo son cosas Que están al límite de ser Aceptadas también como frecuentes Pero revisemos Por ahí Ordenar en lugar de por lift Por confidence Hay un momento antes de que Desordenes esa listita En el 10 y el 11 Por ejemplo Decía que cada vez que está bunny Está bat y cada vez que está bat Está bunny ¿No sería como redundante eso? Sí Es una regla Redundante Porque eso también se veía En el de groceries Sí Igual No es redundante Sí Igual fíjate que Cambia Cambia la confianza De la regla No son simétricas Si bien son Tienen Tienen el mismo soporte Porque vienen del mismo Item set La confianza es distinta Porque Hay El término bad Es más frecuente Que bunny ¿Sí? Y cuando divide a Cuando divide a Bad bunny Dividido Bad Para calcular la confianza Cambia un poco Ahí ¿Sí? Igual Tiene soporte Súper alto Perdón Tiene un lift Súper alto Súper confianza Estos métodos De De reglas De asociación Acá justo Se ve perfecto Sirve también Para buscar Palabras Que van juntas Y tomarlas Como si fuesen Entidades Es como si No sé Estaríamos trabajando Con textos De De ciencia De la computación Y aparece Base de datos Sistema operativo ¿Sí? Son palabras Que comúnmente Aparecen juntas Y que deberían Más o menos Tener la misma Y solo una cosita Que no me acuerdo bien Sí Una cosita Que no me acuerdo bien A ver el lift Es la confianza Que se observa Sobre la esperada O al contrario No me acuerdo Es la confianza Sobre No bueno Sobre el soporte Del consecuente Sería la confianza Ok Sobre el soporte De ¿Sí? Ah, ok Ok Gracias Verá El tema Perdón No sé si Aporta algo Pero Bad Bunny Es un rapero Así que Sí, sí, sí Eso también hay que tenerlo en cuenta ¿No? Cuando O sea Sí, sí, sí Por eso Por eso Por eso Mencionaba El ejemplo Que por ahí Puede haber casos Que nos interese Buscar estas cosas Para tener asociaciones De términos Y filtrar Ese tipo de casos Ah, claro Bad Bunny Era una sola entidad Claro Bad Bunny Es el cantante Sí Por eso El ejemplo De sistema operativo Vas a encontrar Los dos términos Siempre van a aparecer juntos Y van a aparecer así O del derecho Y del revés Porque van a estar Muy asociados A ver Después Hay mucho De onomatopeya Acá Sí Este Wu No sé qué es Pero Yeah Fíjense Esto está bueno Por ahí No sé qué es Lego Pero Ladrillito Supongo Pero fíjense Que los temas Que tienen Bajo Poco Que son poco Acústicos Tienen Tienen mucha Onomatopeya Tiene el Yeah O el Uh Ese Y Están relacionados Con Lego No sé qué es Lego Necesito un diccionario Urgente De De términos De cosas De música Popular Moderna Habría que chequear Si ese Creo que ahí Sí No Lo que iba a decir Es que Hay Hay Algunas palabras Que están Como asociadas A cada uno De los artistas Lego Creo que significa Let's go Pero con un dicho De una forma Media rara Y está asociado Es como La firma Digamos De De ese Cantante De De Balvin Si no me equivoco Es como Que cada uno Tiene una firma Viste Y dice Una palabra Entonces No sé si Había visto Una de Back Bunny Creo que decía Bebé Creo que Bueno Ese Artista Dice Bebé Este otro Dice Lego Una cosa así Ah Bien Acá Bien Estamos fuera De onda Tipo No Si Si Es total 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 Pero bueno Ok Buenísimo Vamos a Aprender Vamos a cambiar Entonces Acá Cambiemos El orden Por Confidence Volvamos a Ordenar Y vemos A ver Cómo son Las de Mejor Confianza A donde Se fueron Todas Confianza Uno Va a haber Una Una Cuestión Acá De De Interpretación Que no va a Ser fácil Para Encontrar Reglas Que sean Buenas Por eso Traten De no Frustrarse Digamos Porque es Entre El dominio Complicado Por ahí Que tiene Esto Vocabulario Que por ahí Desconocemos Y Cosas Y también Cómo Cómo repercute La manera En que En que Hacemos Las discretizaciones O el Preprocesamiento Eso Va a llevar Un rato Encontrar Cosas Que sean Interesantes Así que No 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 se Frustren Si en la Primera de Cambio Empezamos A Nos cuesta Hallar Algo Que sea Que sea Interesante O que Valide Por ahí Alguna Hipótesis De trabajo Que tenemos Vamos a Vamos a Hacer Algunos Algunos Filtros Acá En este Caso Ah esto Lo habíamos probado El otro Día Acá Dejo Dejo Afuera Del lado Izquierdo A los Términos Si Y Quiero Que Del lado Derecho Diga Diga Baby Si Porque era Algo Con mucha Mucha Frecuencia Ordeno Y muestro Así Algunos Por Lift Si Los Cien Primeros Ah bueno Pero agarré Diez Nada más A ver Veamos Esto Hay doce Reglas Mirá Doce Reglas Con Con Consecuente Baby Y Que no Tienen No Tienen Términos De este Lado Todas Las Reglas Deben Tener Un Montón De Términos Que Terminan En Baby Que Ya Hemos Visto Pero acá Podemos Tener Por ejemplo Si Tiene Baja Baja Componente De Acústico Y Una Bailabilidad Media Dice Baby Si Posiciones Bajas Dicen Baby Deberías Ver Posiciones Alta Que también Posición Media Dice Baby No dice Posición Alta Posición Muy Alta También Dice Baby Baby Está En Todos Lados Habría que Buscar Otra Palabra Que no Sea Tan Frecuente Como Esta Baby Había otra Que era Muy Frecuente ¿Cuál Era? Quiero Era Que nos Había Mostrado Que era Muy Frecuente A ver Noche También Estaba Noche También Busquemos Con alguna De vocabulario Reggaetón Y ahora Venimos A este Ejemplo Que les Quería Mostrar Creo Que había Una Que era Flow Que no Sé Qué Significa Pero Que Estaban Varios Temas Publicidad Del Grupo Clarines Televisión Ninguna Verá Ninguna Es frecuente Con esta O bueno Que sea Términos Si que no Tenga Allá Pero que Termine En Términos Ahí A ver Que encuentro 49 Tienen Diferentes Tamaños Vamos Mostrarla De nuevo A ver Acá Ahí va Ahora sí Entonces Acá Tenemos Cosas Que Estoy Forzando Fíjense Que en la Consulta Que hago Acá Estoy Forzando A que no Vengan Términos De este Lado Y Que aparezca De Acá Quizás Esto Podríamos Invertirlo Y Que aparezcan Términos Del Antecedente Y que el Consecuente Sea Solo Danzabilidad Baja Alta Y por ahí Le podemos Dar un poco Más de Sentido Entonces Que en el R No tenga Y que tenga De este Lado Ahí encontré 600 Y Vamos a ver Las primeras 100 Ahí va Ordenadas Por lift Bien Y busquemos Por ahí las de Confianza Uno Las puedo pasar De largo Para no ir A cosas Por ahí Demasiado Obvias En este Caso Dice Aquí Gana Danzabilidad Baja Dice No No entiendo Nada Pero Por ahí Podríamos ir A ver Si Encontramos Cosas De posición Muy alta Es Pal Dice No tengo Ni idea Que es Pal Esta Esta está buena Miren Conmigo Hoy Y noche Danzabilidad Alta Esa regla Está buena Es bien De fiesta Y palabras Conocidas Tiene buenas Métricas Un 11% De presencia En el dataset 0.98 De confianza Un lift Alto Si Que les parece Digan algo Por favor Es que estamos Mirándole El list Esta también También está buena La palabra Solo Que es Con una connotación Nostálgica Que se yo Con Muy acústico Si Esta también Contigo Contigo Que vocabulario Reducido Bueno Está complicado Son Es la música De los De los charts Tampoco es que Estamos en El chart De No sé De boleros De manzaneros Que tampoco Pero bueno Bien Entonces Y A ver Estoy tratando De De ver Hay alguna Lo que está bueno Por ahí Es encontrar Sentidos Si tiene Bajo Un bajo Contenido De Deberíamos Encontrar Cosas Coherentes En que Si tiene Baja Baja Acústica No Digamos Y tiene Una palabra Muy frecuente Si Ver cómo Se relaciona Con La bailabilidad Quizá No esté Solamente En estos En estas Discretizaciones Y los términos Las cosas Más interesantes Vamos a tener Que ir Construyendo Algunas Otras cosas Algunos Otros Otros Descriptores Si Una Acá Les cuento Lo que El El Proyecto Que estaba Armando Acá De Con Reggaetón Les explico Cómo viene Y Pero tenía un error Ahí no estaba Andando Así que No pude Preparar la variable Para mostrarles Pero sí Para que se hagan Una idea De cómo Sería Ese Ese Proceso Si Me falta Un paréntesis Yo lo que hice Fue Fíjense Bajé Un diccionario De reggaetón Términos De reggaetón Puse Vocabulario Reggaetón O glosario Reggaetón Me copié Una página Que había un montón De palabras Que explicaban Lo que era Cada cosa Me quedé Solo con las palabras Hice una Una función Que mi idea Es que me devuelva Esto Si El conjunto De columnas Que tiene Esa 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 canción Tiene una Intersección Válida Con El conjunto De palabras De reggaetón Yo devuelvo Vocabulario Reggaetón Sí Y si no No Sí Entonces ahí Armo una variable Categórica adicional Que dice Que la canción Tiene vocabulario De reggaetón No sé Si es género Reggaetón O no No Desconozco A priori eso Pero Podría agregar Una feature más Y analizar eso Y bajarme Por ahí Analizar Algunas palabras Si hay algún grupo Que estuvo trabajando Por ejemplo En Canciones Que se descargó Información De los géneros Musicales Podría también Incorporar los géneros Y A partir de los géneros Sí Sacar cuál es El vocabulario De reggaetón Sí Construirlo Ustedes Ese vocabulario Controlado O Una muestra De las más frecuentes Sí Y así O para otros géneros También Si son más melódicos O son No sé La variable De vocabulario Explícito También Estaba ahí dando vuelta Bueno Si tiene No tiene Entonces por ahí Ahí puede ser Cosas que salgan lindas No sé Si es reggaetón La mayoría De las veces Tiene Vocabulario explícito Si No sé Y empezar a jugar Por ese lado Sí Esto acá Miren A ver Para que nos hagamos una idea Estas serían todas las palabras Que habían En los términos Esto No sé si lo borré O si sigue existiendo Estas son Ah Quedó Ahí está Esas son todas Error En la intersección El objeto De reggaetón No he encontrado A ver Lo vuelvo a calcular Acá Ahí va Sí No son muchas Pero me pareció Que había más Igual Había algunas palabras Más que estas Pero Es una Es una muestra Cortita Digamos Esto Se puede buscar Un poco Un poco más Entonces Las palabras Que aparecen Dentro de ese Glosario de reggaetón Uno podría Generar una variable Que le agrega Bueno Esta sí Esta no Y esa después La concatena Con el resto De las canciones De esa manera Podríamos ir agregando Vocabularios De distintos géneros O palabras Podríamos hacer Quizá una nube De palabras Y En lugar de trabajar Con todas Hacemos una No sé Una separación De términos O buscamos Términos Asociados No sé O con minorías O con discriminación O con Creo que ya les había dicho Con problemas De No sé De Misoginia Sí No sé O de violencia No sé Empezar a Empezar a jugar Con Las palabras Que tenemos Disponibles En todas las canciones Y en lugar De trabajar Con la palabra Puntual Que por ahí En sí misma Es medio difícil De interpretar Generar grupos De términos Con alguna connotación Para nosotros Y generamos variables Flags Así como esa La de reggaetón Que diga Tiene palabra Usa vocabulario De esa característica O no Y creo que con eso Puede ser que Hagamos Algunas cosas Interesantes Quizás solamente En este caso Después Deberíamos dejar De lado Las no Para que no se nos haga Tan grande El dataset Como las Como las Reglas de asociación Solamente Funcionan Con La presencia Del item Que no tenga Este no Después Necesito filtrarlo Es como el caso De los ceros En las palabras ¿Se entiende eso? Sí Es como decir Que el no Es lo mismo Que no estuviera Claro Tal cual Porque si no Queda muy grande La cantidad de items Y no me interesa Que no sea Tal cosa Me interesa Lo que es ¿Sí? Recuerden que son Carritos Binarios Al principio No descartaba Todas las palabras En otros idiomas ¿Cierto? En realidad Esto tiene un filtro Por Idioma español Pero puede ser Que haya temas Que tengan mezcla Y el detector De idiomas Dijo Bueno Es español Pero Pero dejó Algunas palabras Dejó Algunas palabras En inglés También ¿Sí? Creo que sí Claro Pero si a mí me interesara Específicamente De la cantidad De palabras En inglés Que están Me las mochó Ya al principio El proceso Sí Bueno Pero también Está el script Para bajar Más canciones Y podés usar En realidad Está la base Completa Nosotros acá Usamos Solo los temas En español Que son 700 ¿Sí? Pero Esos tienen Mezcla de inglés Español Algunos temas Porque aparecen Acá Palabras en inglés Pero En 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 el drive Hay Un Una colección De mongo Que tiene Más de 6.000 Canciones Me parece En Inglés Español ¿Sí? Podrían ¿Sí? Podrían usar Ambas O filtrar Decir Bueno Preprocesan Preprocesan El conjunto De español Preprocesan Inglés El preprocesamiento Sí Considérenlo Hacerlo Por separado Por el motivo Que Las herramientas De text mining Trabajan Por idioma ¿Sí? Entonces Las palabras Vacías Son distintas De inglés Y español Ya hay Algunos Si van No sé Por ejemplo Si necesitan Hacer Stemming Por algún Motivo El algoritmo Es diferente En inglés Y español Entonces no puedo Si meto Toda la misma Bolsa Voy a romper Las palabras Bien Bien Bueno Eso Es un poco Lo que Vamos a mostrar hoy Digamos Más que nada Que sirva Como una Semilla Para guiar Un poco El análisis Piensen Que Las cosas Que podemos Llegar A encontrar Van a Depender Mucho Del Preprocesamiento Que estuvimos Haciendo No Traten Primero De Cuando formulen Las hipótesis De trabajo Traten De Después De generar Solamente Los preprocesamientos Para esas cosas Porque esto Digamos Uno empieza A generar Variables Y esas variables Después las discretizas Se conviertan En ítems Las vamos Convirtiendo Y quedan Cosas muy grandes Después Entonces Sean Precabidos Precabidas Traten De ir Por Cosas Más Seguras Seguras En el sentido De Si me hice Esta pregunta Genero los datos Para responder Esta pregunta El preprocesamiento Pero no Trato de no Cargar Todo O no Mezclar Conceptos De diferente Granularidad Por ahí Cosas que Hagan El análisis Ese Que estuvimos Viendo Con las Con las Tablas De doble Entrada Para ver Por ejemplo Si ustedes Se preguntan Algo En relación A En relación A la Posición En relación A la Posición Supónganse Que se Hacen Alguna Pregunta Acá Y Generan Variables Categóricas Que están Relacionadas Con la Posición Uno Podría Acá Ya A priori Venir Y decir Bueno A ver Que conceptos Están Relacionados Con la Posición De todos Estos Ítems Si Tengo Danzabilidad Baja Media Alta Tengo Las posiciones Muy alta Media Y baja Entonces Ahí Que cosas Están Relacionadas Esto es una Matriz De contingencia Termina siendo Uno podría Chequear Mediante Chi Cuadrado Cuáles son Las que están Relacionadas Y las Que no Esos Ítems Los podemos Filtrar Por ejemplo Si O También Saber Que una Vez Que Generé Esta Tabla Una Vez Que generé Esta Tabla Tengo Un Min Support Ya Medio Conocido De Bueno Que valores Tengo Como mínimo Acá Como máximo Si Con que me Voy a Encontrar Es Posible Que me Encuentre Con muchas Reglas De Esto Si O Tengo Que Relajar El Soporte Si Espero Encontrar Cosas Como Esta Estén Bien Atentos En Relación A Las Variables Que Generan Y A Las Frecuencias Que Acumulan Si Bien Este Script Ahora Después Lo documento Un cacho Y Lo Paso Por Por El Slack Así Lo Tienen También Dale Si Estaría Buenísimo Bien Y No sé Si hay Algunas Consultas La clase De hoy Era Más que Nada Esto Ah Están Habilitados Ya Los grupos Para Los turnos De Consultas Si Ya entregaron El TPS Que debían Están El martes Estaban Todos Enloquecidos Que tenían Un TP Para Entregar Bueno La idea La idea Es que Empecemos A juntarnos Para ir Viendo Esto La semana Que viene Tenemos Vamos a Tener Clase Yo les Confirmo Bien Ahora Durante El fin De Semana Pero Vamos a Tener Clase O El Martes O El Viernes Porque Viene Un Invitado A Dar Ese Curso Si De Sistema De Recomendación Y No Tengo La Confirmación Todavía Si Viene El Martes O El Viernes Pero Viene Un Solo Día No Lo Vamos a Hacer Venir Dos Veces Para Que Nos De Ese Tema Así Que Yo Les Confirmo Ni Bien Sea Ahora Durante El Fin De Semana Así Así Se Organizan Igual La Clase Va A Quedar Grabada Quienes No Puedan Venir Es Si Ya Hacer El Martes Grabaremos La Clase Estaremos Ahí Ajustando Las Cosas Si Ok Tengo Una Consulta Si Lo que estuvimos Viendo En ¿En Que Momento Entra Lo De Maximal O Closed No Lo De Maximal O Closed Porque Eso No Sería Bastante Sí Igual Eso Está Metido Dentro De A Priori Uno Le Puede Pedir Uno Puede Pedirle Por Ejemplo Que Te De Los Closed Frequent Itens Mirá Acá Cuando Hacemos La Parte De Reglas Te Muestro Así Para Eso Está En La Lista De Parámetros Acá Target Sí Yo le puedo Pedir Que me De Directamente Estos Lo Pasa Que Después A Ver Yo Creo Que Lo Usa Lo Usa Internamente Para Filtrarlo Para Filtrar Duplicados Pero Yo También Le Podría Pedir Que Me De Directamente Estos Estos Casos Que Me Busque Los Closed Acá Me Dice Ahora Hay 1610 Item Set Si No Me Dice Más Reglas Entonces Ahora Yo Podría Agarrar Y Buscar Pero Acá Tengo Que Buscar Por Soporte En realidad Ordenarlos No No Tengo Confianza Son Los Ítems Solos Entonces Todos Los Que Están Acá Si Todos Los Que Aparecen Acá Son Closed Si Eh Son Closed Son Frecuentes Uno Podría Agarrar Todos Esos Closed Filtrar Por Ejemplo Acá Todos Estos Son De Longitud Uno Este Longitud Dos Filtrar La cantidad Mínima También A Si El Min Lend Este Dejarlo En Dos Para evitar Tener Esos Un Itens Si 1400 Tengo Ahora Con Inspección Y Y Me Me Quedo Solamente Con Los De Los Mínimo Dos Uno Podría Esto Pasarlo A Pasarlo A Una Tabla Y Después Generar Uno Las Reglas Y Hacer Los Cálculos Si Total Ya Tengo Los Items Podría Convertirlo A Tabla Y Lo Levanto Después Y Me Hago Yo Las Reglas Y Las Por Hacer Los Cálculos Y Eso Puede Ser Un Poco Costoso Pero Me Podría Guardar Cuáles Son Los Frecuentes Closet Y Después De Ahí Derivar El Resto De Las De Las De La Generación De Reglas Me Aseguro Que No Tengo Duplicado Nada Ok Si Igual Igual Yo No Recuerdo Haber visto Un parámetro Acá Adentro El Tema De Los Duplicados Pero Entiendo Que Trabaja Con Con Criterios De No Generación De Duplicado Porque Si no También Es Se Complica Un Poco El Procesamiento Esto Si Acá Fíjense Que Está Dando Una Cantidad Importante De Items Y De Reglas Si Yo Voy Por Rules Con Esta Configuración Con El 10% Y Recuerden Que Son 440 440 Transacciones Pero Tengo Como 5000 Items No Me Recuerdo Cuántos Items Era Que Había 4248 Items Tengo Entonces Si empiezo A relajar El Soporte Acá Me Quedan Cosas Zarpadas Si Digo No Se 0 9 No Quiero Que Se Me Tilde Nada Si Con Disminuyéndolo En Un En Una Magnitud Digamos Si Fui A 0 9 0 0 1 Me Generó 6.290 Reglas Si De Y Y En el En el paso Anterior En 2.900 Entonces La cantidad De reglas Que Genera Esto También Por La cantidad También De Esta Cantidad De Ítems Yo Lo Dejé Con Todos Pero Es Inoperable Podríamos Volver A calcularlo Después En lugar De Hacerlo Así Con Semejante Cantidad De Columnas Cuando Uno Hace Acá La Parte De Esta Si Pedir Solamente No sé Como había Mostrado Juan 150 200 Y Empezar A Achicar Todas Las Cosas Que Son Que Son Más Raras Recuerden Que La Frecuencia De Las Palabras También Se Regía Por Una Ley De Potencia Entonces Por Ahí Uno Podría Agarrar Y Antes De Sacar Esta Matriz Decir Bueno Lo Que Esté En La Cabeza De La Distribución Eliminalo Si Creo Que Hay Un Método De TM Para Para Eliminar Por Algún Criterio Parecido A Lo Que Hace Ley De SIF Si Eso Lo Puedo Hacer Porque Yo Lo 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 Entendía Como Que Lo Haces Con Todos Los Terminos Del Corpus Entonces Te Quedan Las Palabras Vacías Allá Arriba Entonces Esas Las Sacás O Que También Puedo Aplicar De Nuevo El Cuando Ya Saque Esas Palabras Lo Que Puedes Hacer Es Sacar Palabras Vacías Y Ahí Aplicas SIF Si No No Se El 5% Más Frecuente Y El 5% Menos Frecuente Y A chicas Con Las Cosas Más Raras Es decir Las Palabras Mal Escritas Probablemente Acá Tengamos Mucho De Eso Baby 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 Todos Concatenados Todas Estén Estén En La Cola De La Distribución Y Quiero Noche Baby Todo eso Está en la Cabeza También Sacar Erradicar Eso Y Trabajar Con El Centro De Esa Distribución En Los Libros De Recuperación De Información Hablaban Un 5 A Izquierda Un 5 A Derecha Hay que Ver Igual Que Que Información Se Pierde Por Ahí Hay Cosas Que Te Las Quieres Guardar Pero Si Son Súper Frecuentes Va A Tener Un Montón De Reglas Que Van A Ser Re Obvias Si Esa Baby Si Están 50% De Los Temas Y No Se Que Te Puede Decir Si Y Una Estrategia De Agrupamiento De Palabras Considérenlo Si No Le Entren Como Probamos Recién Con 4000 Términos O Con 300 Términos Porque Después Se Vuelve Muy Difícil De Leer Si Muy Difícil De Analizar Así Que Bueno Bien Estamos Con Esto Yo les Acomodo Esto Voy a Dejarles Andando Este Ejemplo No sé Por qué No toma Acá Funciona Si lo Pruebo Separado Pero Si lo Probaba Junto Con Eso No No Me Estaba Me Tomaba Todos No Así Que Bueno Ya Ahora Voy a Ver Cómo Cómo Lo Acomodo Y Se Los Paso Corregido Con Con Algún Ejemplo Un Un Poquito Más Documentado El Código Bien Estamos Amor